El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, impuso una nueva marca nada envidiable en la Liga de España al convertirse en el jugador con más expulsiones en toda la historia. A Ramos le han enseñado la roja hasta en los videojuegos, y este sábado la recibió tras propinarle un codazo al jugador del Athletic de Bilbao, Aritz Aduriz, con lo que suma 19 expulsiones en la Liga, superando a Pablo Alfaro y Xavi Aguado. El zaguero ha visto la roja en 24 ocasiones en partidos oficiales, contando Copa y Champions, pero todas las ha recibido vistiendo la camiseta merengue, pues nunca fue expulsado en los 50 partidos que jugó con el Sevilla, ni en los 149 que ha disputado con la selección española. Ramos es votado de la cancha en promedio cada 22 partidos, a diferencia de Ryan Higgs, quien vistió por 24 años la camiseta del Manchester United y jamás fue expulsado. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya están hablas con el América para regresar al nido.